Vamos a un metarrola que suena así, por favor ¡El tigre! 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 ¡Suscríbete al canal! Me traigo el día variado y la estrellita como lo goza, me traigo el día variado, y la del volado por la goza. Me traigo el día variado y la estrellita como lo goza, me traigo el día variado, y la del volado por la goza, me traigo el día variado, y la del volado por la goza. Me traigo el día variado y la estrellita como lo goza, me traigo el día variado, y la del volado por la goza. Me traigo el día variado y la del volado por la goza, me traigo el día variado, y la del volado por la goza. Me traigo el día variado y la del volado por la goza, me traigo el día variado, y la del volado por la goza. Me traigo el día variado y la del volado por la goza. El gusano se mata así, 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 para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Yo quiero que me la haga lento, yo quiero que me la haga lento para abajo. Ya se abrió. Lento. Vamos a ver maestro, bájame el ritmo, vamos a ver el ritmo. Jueve la carrera mami, juevelo para abajo. Y cómo se mata el gusano. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así. Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa. ¿Cómo nos lanza ella? Ella, Emilio, ¿a dónde te le contraste a esa chica? ¿A dónde? En el potrerillo, corte. ¿En el potrerillo? Desde el potrerillo. Yo quiero que me la haga una demostración, ahí el chile, vamos a ver. Haga para la demostración, chile. Y el chile lo baila así. Y el chile lo baila así, lo baila así, lo baila así. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Este chile hay que echarle aceite tres en uno. Yo lo veo duro este chile. Para abajo, para abajo. Y el chile lo baila así. Y el chile lo baila así. Lo baila así. Lo baila así. Miento sexy. Pon, pon, pon. Miento sexy. Y ahora yo quiero que me denga. Venga para acá, venga para acá. Aquí ve, aquí ve. Vamos a hacer el chup de Emilio y su chanchuna. Y la chica lo baila así. Lento, yo quiero que me lo haga lento, maestro. Yo quiero que me lo haga lento. No hay como hacerlo lento. Con amor. Y la chica lo baila así. Y la chica lo baila así. Con, lo baila así. Se baila, mirofrego, como lo goza así. Miguel, Miguelito, Miguelito, como lo goza.